IMEI, 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 IMEI Solo pienso en mí, quiero revivir Dejar, soltar, curarme las heridas Tantos trenes vi pasar, llorando en la estación, oh no Oscura es la noche en soledad Solo soy una sombra en la pared Buscas amor y bajas la mirada Sé de tus mentiras, aprendí sufriéndolas Mi cuerpo arde cuando estás Y me sacudes hasta el alma Pero no puedo seguir así Yo solo quiero amar sin miedo No miro atrás buscándote Me largo a volar para no ser una herida más en tu corazón Mi cuerpo habla cuando estás Y me sacudes hasta el alma, oh no Pero no puedo seguir así Yo solo quiero amar, oh no Mi cuerpo arde cuando estás Y me sacudes hasta el alma, oh no Pero no puedo seguir así Yo solo quiero amar, amar, amar sin miedo Yo solo quiero amar, amar, amar sin miedo Yo solo quiero amar, amar sin miedo Sé de tus mentiras, aprendí diciéndolas Ya sea de tus mentiras Sé de tus mentiras, aprendí diciéndolas Gracias.